Aventando lámina, velucinas de alto calibre con sed de venganza Mujeres vampiros, escuadrón aéreo con antojo de yurrar Resultaron lobas las muñecas A correr señores Cara a cara en el cuadrilátero Sometiendo a este par de impostores En este momento inicia Tercera caída La lucha se hizo Bienvenidos a Tercera caída Y recordamos Bernardo una batalla muy polémica exactamente un día como hoy Pero del 2009, Sexistar contra Fabi Apache Sí, precisamente hace cuatro años en una guerra de titanes Una de las rivalidades más fuertes de ese año Llegaban a un punto culminante en el estado de Tamaulipas Una gran rivalidad y bueno, ahora Sexistar está de regreso cuatro años después Ya tenemos la próxima semana su actuación que tuvo en la jaula de las locas Fabi Apache castigaba de esta manera al brazo de Sexistar Billy Boy estaba en la esquina de Sexistar Aerostar estaba en la esquina de Fabi Apache Así es como se lanzaba por encima de la tercera cuerda Después se equivocaba con la patada El impacto iba sobre el piero Estaba fuera de combate Tenía que regresar el hijo del tirantes Pero tenía a Rain y a Jennifer Blake en frente En un par de ocasiones tuvo la oportunidad Fabi Apache de vencer Después aquí con el paquetito La cuenta a los tres segundos Y conocemos lo que fue la historia después en el Festival Internacional de la Lucha Libre En donde apareció todavía con cabello Fabi Apache Vámonos a la batalla por el campeonato nacional welter En donde aparecía retador, titán, domingo en la Arena México Enfrentándose a Averno Mucha experiencia por parte del rudo Batalla pactaba ganar dos o tres caídas Sin límite de tiempo Y el rudo tomaba ventaja rápidamente Así es como impactaban a titán Trataba de quitarle al incógnita La patada a la cabeza Después las tijeras hacia afuera del cuadrilátero Se lanzaba titán entre segunda y tercera Y con el torito iba emparejar las acciones a una caída por bando Lo mejor estaba por venir Una batalla espectacular Fiel al estilo de este tapatío titán Que mandaba hasta el suelo a Averno Y le caía encima con un movimiento importante Después lo atrapaba con la huracarrana Y estaba cerca de conquistar el campeonato Ahí quitaba del camino Esto no lo hace mucho a Averno Pero se lanzaba hacia abajo sobre titán Después la desnucadora lo levantaba Y sobre la esquina enviaban al retador Volvía a atrapar con ese torito Se levantaba después de la cuenta de los dos segundos El impacto La tapatía lograba interrumpir la tapatía Y castigaba de la misma forma a Averno Buscando la rendición En esta contienda lo lanzaba hacia abajo del encordado Y titán se lanzaba con ese mortal hacia afuera Espectacular los recursos de titán Pero muy efectivo el ataque de Averno Pero ya a estas alturas de la batalla La tercera caída tratando de tomar ventaja con las cuerdas Apoyándose Pero se ve atrapado una vez más Por el retador titán Las cuerdas salvaban a Averno Pero a titán lo tenían muy bien estudiado Y lo estrellaban contra el barandal Tres alas diabólicas Se levantaba a titán Atrapaba a Averno Y titán es nuevo campeón nacional A ver, no es un gran luchador Lo sé reconocer Pero yo tengo hambre de triunfo Y gracias a el apoyo de toda esta gente Logré salir avante Y con este campeonato Nos vamos a la última parte del World Stand East Y vaya enfrentamiento Bushi con Naito Y con la sombra En contra de Hiroyoshi Tensan En contra de Satoshi Kojima Y de Yoshi Thunderland Y un nivel espectacular Sabemos de qué está hecho Naito Liger Todas las estrellas de New Japan Pro Wrestling A la altura por supuesto La sombra Que ya estará en otro país Para este cierre del 2013 La pareja de Tenkoji Esos derechazos que aplicaba Satoshi Kojima Sobre la esquina Después el codazo Sobre Naito La patada Después respondía el restador número uno Que tiene New Japan El lazo al cuello por parte de la sombra Doble rodillazo En la esquina que le daba Kojima Después regresaba con esa patada con Hiro El impacto sobre la alone Utilizando las cuerdas Con ese mortal hacia atrás Diamond Core Después las patadas por parte de Bushi Aplicaba la rueca En ese castigo Para Yoshi Thunder Liger Después aparecía Naito Buena combinación La que hicieron estos tres gladiadores La quebradora por parte de Liger El lazo al cuello por parte de Tensan Y ahí la combinación Liger con esa desducadora El Brain Buster Que le aplicaba a Ramushi Y con esto La victoria fue para Kojima Para Tensan Y para Liger En la despedida de la sombra En Japón Vaya enfrentamiento Masato Tanaka Haciendo equipo Con Yedo Con el campeón Kazuchika Okada Y con Nakamura Para medirse Ante la sombra Que estaba En la esquina contraria Con Tiger Mask Con Yoshi Thunder Liger Que era así Dominado por parte de Junio Conocemos muy bien Algunos de estos elementos Muchos han hecho temporadas importantes En el Consejo Mundial De Lucha Libre Ojalá Okada Tenga la oportunidad De venir en el 2014 Porque es todo un espectáculo Es garantía Y al igual que Tanakashi Que Nakamura Viejos conocidos De la sombra Particularmente Nakamura Después de que la sombra Le quitó el campeonato intercontinental En la arena México Gran batalla Unas estrellas De nivel internacional Las que llegaban Hasta esta batalla Ahí Naito Con las patadas Después el impacto Que le daban Okada Regresaba con esa DDT Y aquí atrapaba Y cómo iba a conseguir Esa quebradora El campeón de New Japan Después el lazo Por parte de Okada Las patadas Que le daban A Naito Respondía Se quitaba el Rainmaker La plancha El impacto Que le daban Sobre la lona Regresaba Con ese doble rodillazo Sobre la esquina Después el mortal Hacia atrás Trataba de regresar Yojiro Levantaba la sombra El castigo Por parte De Tanaka Y de esta forma Es como iban a terminar Con esta concienda Levantaban a Liedo El impacto Sobre la lona Y la victoria Que le daba la sombra A su equipo Al final Los retos Estos dos sobres Estarán por el campeonato Intercontinental Y Naito Tiene la oportunidad Por el campeonato De New Japan De bien el sexto aniversario Del desastre total Ultraviolento Un gran cartel Para el 21 de diciembre En la arena López Mateos Y la última escala Fue la arena Afición de Pachuca Con batalla De alto impacto Donde aparecía El ángel del misterio El rey celestial Khaled Aerovoy El violento Jack Y la hormiga En esta batalla Interesante Hacia afuera Del cuadrilátero Y lo dejaba Sobre la primera fila De la arena afición El enganche Que le daban a Aerovoy Volaba Khaled Por encima de la tercera También el rey celestial Con un estupendo lance Buscaba ese mortal Hacia afuera Del cuadrilátero Aerovoy Este giro en el aire Impresionante Del rey celestial Como clavaba la cabeza De Khaled Respondía Con esas tijeras Invertidas Para dejar sobre la lona Al ángel del misterio Y aquel impacto Que le daban al consentido Y mal ubicado Queda en la lona El referee Después toma ventaja El rey celestial Se recupera Al consentido Le cuentan los tres segundos Gran victoria Para el rey celestial Amenaza al ángel del misterio Directamente lo señala Que se va a quedar Con su máscara Pero una sorpresa Apareció En el cuadrilátero Drastic Boy También se juega la máscara Creo Creo Que si se habla De un cumpleaños De DTU Drastic Boy Tiene que estar ahí Tres años Tres años Estalarizando Las luchas De DTU Pero yo no vivo Del pasado En este cumpleaños De DTU Yo Yo voy a salir Con el brazo en alto Rey celestial Kaled Ángel del misterio Espero Espero Y estén preparados Pues se une Esa lucha Por las máscaras Drastic Boy Ya conocemos A todos los integrantes Y después de lo sucedido La semana anterior Y las palabras De Tijok Pues el campeonato De alto impacto Está también En disputa En el próximo aniversario Y la última Presentación que tuvieron Joey Ryan Y Roderick Strong Sí Roderick Strong Haciendo equipo Con Drastic Boy Y Joey Ryan Haciendo equipo Con Blackfire Y además El séptimo dragón Y Hacker Una esquina Completamente mexicana Lucha De parejas En tres esquinas Y espectacular Los movimientos Que alcanzamos A ver En la última fecha De los importados Con el desastre Total ultraviolento Ahí Blackfire Dejaba fuera de combate Al séptimo dragón Con eso también Hacker Iba de regreso A los vestidores Así levantaban A Drastic Boy Con ese suplex Se lanzaba hacia afuera Del cuadrilátero Drastic Boy Sobre Joey Ryan La quebradora La especialidad Por parte de Roderick Strong Y así es como quedaba Castigado Blackfire La victoria Fue para Drastic Boy Y para Roderick Strong Llegaría otro Llegaría otro de los eventos Haciendo equipo Crazy Boy Con Junkie Para medirse Ante Slider Pack Que hacía equipo Con X-Fly Y así es como Lo levantaban en el aire Y vaya impacto Que le daban a Junkie Bienvenida a Junkie A las luchas extremas Y estelares Así lo maltrataban Slider Pack Demostrando un muy buen nivel Y por supuesto Gran rivalidad También entre Crazy Boy Y X-Fly Salía del cuadrilátero Slider Pack Este movimiento Impresionante de Junkie Parecía definitivo Hacia afuera del cuadrilátero Slider se iba a volver Y se iba a levantar Y le iba a pagar Con una moneda muy similar Una tremenda cortada Que se llevó En la parte posterior De la cabeza X-Fly Fue directo Al hospital Y aquí aparece Heavy Metal Le distrae toda la atención A Crazy Boy Lo aprovecha muy bien Slider Pack Y él Solo pudo acabar Con Crazy Boy Y así Irónicamente Heavy Metal Sentado en la primera fila Entorpecía El desempeño De el loco De Tulancindio Pues siguen los retos Entre dinastías Señalando Heavy Metal Que la mejor dinastía Es los Casas Se retiraba al vestido Después de lo visto En esta lucha Y la derrota de Crazy Boy Quiero aclarar una cosa Yo estoy aquí Porque el muchacho Le faltó al respeto A la dinastía Casas Te voy a decir una cosa Crazy Boy Mis respetos a lo que hacen Hoy estuve presente En una función Tuya Vi lo que haces Pero a mí no me espantas Yo llevo muchos años En este negocio Vamos a ver ahora Si sostienes Lo que mencionabas Vámonos Y que viva el rock and roll Yeah Ahí están las palabras De Heavy Metal Sí, vaya polémica De Heavy Metal En BTU Y lucha estelar También de escándalo Los macizos Miedo Extremo y Cíclope Contra Los Porros Contra Demon Extreme Y Paranoico También de parejas De tres esquinas Ahí el impacto Que le daban a Demen Extreme El Ángelo Demonio Hasta con una silla de ruedas Castigaron a Miedo Extremo El impacto sobre las lámparas Cíclope Ya estaba sangrando En esta batalla Levantaba al Ángelo Demonio Demen Extreme La plancha con todo Y las lámparas Y el intercambio de lamparazos Entre Miedo Extremo El Ángelo Demonio Así lanzaba Dos de sus rivales Sobre esa cama de la muerte Después sobre las lámparas El Paranoico Se lanzaba Sobre un burro de planchar Con ese giro También el impacto Sobre un catre Pero al final Paranoico De esta forma Es como impactaba A Cíclope La victoria Fue para Paranoico Y para Demen Extreme Demen Extreme y Paranoico Estarán jugando Sus máscaras Nos hacía falta Otro más Una máscara más Paranoico Se está apuntando Quiere el campeonato Está bien Pero primero El 21 de diciembre En la Arena López Mateos Lo espero Apueste su máscara Es gente de calidad Tiene experiencia Le gusta Lo mismo que a nosotros Esto Ahora es mío Y va a estar duro Para que me lo quiten No cualquiera va a llegar A querer quitarmelo Yo quiero la máscara De Miedo Extremo O que se quede No me importa El chiste es demostrarles Que yo soy el mejor Que yo soy un extremo nato No jugando Yo no juego A las pinches luchitas Yo soy un extremo De verdad No como los macizos Ya los porros Ya están viejos Ya que se retiran Mira No te pongas nervioso No hay por qué tener miedo Nosotros Saldremos Con la victoria Porros Su tiempo ya fue Paranoico Quiere revivir Viejas glorias Demen Un viejo extremo olvidado Ahora Los macizos Mandan Aquí Y en cualquier Punto De la república Gran cartel Para el 21 de diciembre X-Light Ciclopeo Bet Demen Extreme Miedo Extremo Y Paranoico Rancho de Texas Tres máscaras Y tres cabelleras En juego No habrá cuerdas Habrá alambre de púas Campeonato consagrado Joe Nido Lo expone Con Dance Boy Con Shiro Dragon Y con el ángelo Demonio A la invitación Este 21 de diciembre A la arena López Mateo Aero Boy Y Violento Jack Celebran 10 años De los compadres extremos Lucha de navajas Mano a mano El próximo 21 de diciembre En las 8 de la noche Allá en Panepantla Además De aquí se sortearán Tres parejas Articus Crazy Boy Lancelot Pesadilla Letal Y Super Crazy Estarán en un mismo cuadrilátero Los integrantes de la dinastía De máscaras Seis máscaras De alto impacto en juego Pequeño Cobra Caled Drastic Boy Rey Celestial Gemelo Muerte Levanta la mano El Monterrey Ángel del Misterio Seis máscaras Estarán en juego Y vámonos al auditorio Fausto Gutiérrez Moreno De Tijuana Donde Pues la verdad La gente nos trató de maravilla El viernes pasado Con este tipo de funciones Espectaculares Un saludo para todo el público Que asistió a esta función Y para toda la afición Que sabemos que es mucha En Tijuana Haciendo equipo El Hijo del Solitario Y Dr. Wagner Junior Para medirse Ante el Hijo de Rey Misterio Que se lanzaba De esta manera Por encima Del poste Para caerle Al Hijo del Solitario Un refuerzo Que consiguió Elea Park Un refuerzo local Porque ya sabíamos Lo que iba a suceder En el evento estelar Ahí la forma En la que no soporta El peso El Hijo del Solitario Faulea al Hijo de Rey Misterio Y con esto Era el primer eliminado De la batalla La distracción De Dr. Wagner Y el conteo Llegaba a los 3 segundos Y se iba a definir esto En mano a mano Pero aparecería El Hijo del Solitario Y también Fauleaban a Dr. Wagner La victoria Para el Hijo de Rey Misterio Y para Elea Park En esta lucha Sí, sí Gracias a Dios Pues ahorita Como le dije Tengo tres años Trabajando De independiente Gracias a Dios Me ha tocado trabajar Con grandes luchadores Como AAA Del Consejo De Naucalpan Independientes Diferentes nacionalidades Y eso Siento que me ha dado Siento que me ha dado Ese Un poco Un poco de experiencia Y ahorita Yo estoy Al 100 Bueno no estoy al 100 Pero yo quisiera O sea Dar el próximo brinco Irme al DF Con cualquiera De las empresas Reconocidas ¿Quién no conoce A mi tío A mi primo? O sea Seguir los pasos Y convencer a la gente Más que nada Que oye ¿Por qué le dieron el nombre? ¿Qué trae? Y más que nada Es eso Y pues Y modo A mí me encanta Me apasiona La lucha libre A esto yo entré Así que ahora Me toca sacar la casta Para la familia La leyenda De los Rey Misterio En Tijuana Super Parca Esperaba al Hijo del Santo Ya sabemos la historia No puede Continuar luchando Hasta que se opere El próximo año El Rey de Jalisco Salió Al quite Del enmascarado de plata Pero vaya Lucha tan complicada Porque Super Parca No venía solo Venía con un second Que le complicó muchísimo La existencia En la lucha estelar La calabaza asesina Que se llevaba Ese impacto Halloween en todo momento Apoyó a Super Parca Aquí tenía que ingresar El Hijo del Rey Misterio Y se lanzaba con esa plancha Hacia afuera del cuadrilátero Cayendo con todo Sobre Halloween Para que atrapara De esta manera El Rayo de Jalisco Y cayera la cabellera de Jalisco Y cayera la cabellera de la Super Parca Realmente Porque obviamente El Réfere también Hacía comparsa con ellos O sea Fue una lucha muy difícil Yo no sé Qué pacto harían entre ellos Pero lo que sí sé Es que trataban De ganarme A toda costa Y de quitarme mi máscara Tanto el Réfere Como Halloween Ahora ya se metió Entre las patas De los caballos Y quiero que respondas A todo eso Ya sabes que aquí Se da vueltas Al ratito nos vamos A encontrar Halloween Y vas a ver Que va a haber un desquite Porque el Rayo de Jalisco Nunca se queda con nada Había un contrato Pero yo profesionalmente Te voy a decir A mí el que me echen Ahorita El Rayo de Jalisco Le voy a decir Qué susto se llevaron las gallinas Porque Que no diga que no Pero ya le andaba Su tonelaje Pues obvio Es más que el mío Pero Yo no le tengo miedo a nadie Ni a Adolfo Que es de mi familia Me he enfrentado a él Entonces Pues para mí Una lucha más perdida Una lucha más ganada No tiene que decir nada Mi carrera continúa Y ya vendrá el momento De desquitarme Y bueno Está en nuestro recorrido Por Tijuana Estuvimos en el Bar Santa Leyenda Con una conferencia Un programa especial Entre aficionados De evolución Lucha libre Buenos amigos Que nos han invitado Para estar allá presentes El próximo domingo 15 de diciembre Ahí estaremos Y esto como parte previa A lo que será Esta función de evolución Una nueva empresa En Tijuana Esperando hacer cosas Muy interesantes Y tuvimos oportunidad De platicar Con los que estarán Estelarizando Esta gran función En una etapa nueva Con una empresa Que nos está ayudando Los luchadores locales Muy orgullosos de estar aquí Y haciendo que Tijuana No esté arriba Nomás porque está arriba En el mapa Sino que está arriba Por el nivel Y entrenando duro Y saliendo adelante Respecto a nuestra lucha Del 15 de diciembre Pues ahora sí Que nos vamos a dar Con todo Porque ya Arandu Yo creo que era un luchador Que ya estaba Prácticamente en el retiro Pero yo creo ahorita Nosotros somos los Que estamos levantando La plaza de Tijuana Y como que quiso No sé Darse un realce Levantarse Y fue a meter su nariz Pero pues ahora sí Ya la programación De aquí de evolución Lucha libre Ya nos dio una lucha Contra ellos Y el 15 de diciembre Ustedes van a ser testigos De cómo Zarco y Extorn Lo nuevo aquí en Tijuana Vamos a ir acabando Con ya las reliquias Como Arandu Y pues los que se vayan formando Y esta es la lucha estelar Arandu y Starboy Viejos conocidos Y también rivales Un en fuerza Para enfrentarse a Extorn Y Zarco De lo mejor Que existe en Tijuana Allá nos vemos El próximo domingo 15 En el Salón Tepatitlán Y después de la pausa Entrevista exclusiva Con Damián 666 Amigos de Tercera Caída Pues en esta visita a Tijuana No podíamos faltar Bernardo Con La Bestia Y con Damián 666 Que nos recibe Con mucho gusto En su casa Para una entrevista Muy especial Así es José Manuel Pues estamos muy contentos La verdad Desde que llegamos a Tijuana Pues nos pusimos en contacto Con La Bestia Del Apocalipsis Para buscarlo Se estaba cotizando Un poco Para la entrevista Pero ya Venimos a su casa Nos abrió las puertas Muchísimas gracias Y vamos a platicar Con Damián 666 Y por supuesto Con Bestia 666 Damián pues muchas gracias Por recibirnos Y es un gusto Verte nuevamente Aquí en tu casa Aquí en Tijuana Híjole pues este La verdad Para mí es un honor Recibirlos aquí en mi casa Muy contento Este Grandes amigos Que hice allá En la Ciudad de México Ustedes dos Fueron de la gente Que nos apoyó Todo el tiempo Este Programa de Tercera Caída Y bueno pues este Aquí estamos Y bienvenidos A esta Su casa Y Bestia 666 Pues ahora Acá en Tijuana Después de que Pues te conocimos muy bien Allá en México ¿Qué planes tienes? Platícanos Este Bueno antes que nada Gracias por Tomarse la molestia De venir aquí A nuestra casa Y pues muy contento Obviamente como dice Mi papá Nos Al menos yo me hice En el DF Este Soy orgullosamente Tijuana Pero me hice luchador En el DF Y este Pero ahora con Con la vista En Estados Unidos Así es porque Bueno hay una noticia Importante ¿No? Que nos da mucho gusto Damián Si quieres platicarnos Un poquito ¿Cómo llega esta noticia De que llega una prueba Importante para tu hijo Ya esta semana En Florida? Si bueno Este es una invitación Que le hace la WWE No es un contrato En sí Sino Lo están invitando A que vaya a formar Parte del talento Entonces va A recibir Este Esa oportunidad Y la verdad Pues nosotros Como su Yo como su padre Este Muy orgulloso De lo que ha logrado Él Y bueno yo creo Creo que estamos contentos Toda la familia Con esto Es un paso muy importante En su carrera Muchas felicidades ¿Cómo se da este Acercamiento Bestia Para que te inviten Ya a tener un entrenamiento Y poder formar Parte de WWE? A mi también me sorprendió La verdad No porque Dude de mis capacidades Simplemente Este Pues tiene rato Que Pues que no estoy Tan activo En la televisión Como cuando estaba En el DF Y Me cayó de sorpresa Yo El único acercamiento Que tuve con WWE Fue hace Dos Tres años Aproximadamente Que hice una prueba En el Precisamente En México En el Palacio De los Deportes De ahí Para acá En la verdad Nada Ni una llamada Ni un correo O sea Nada De hecho Se supone Que si agarraban A alguien Creo Les iban a marcar O enviar un correo Y este Y a mi Fíjate O sea Después de tres años Que yo creo Que ha de haber sido Porque pues no sé De donde más Yo estoy bien positivo Y Pues vamos Para adelante Te digo Es una oportunidad Única Y ni modo que Yo siempre había soñado Con una oportunidad Y ahora que la tengo Pues no me la creo Digo no Pero a poco Si me estarán llamando A mi Todavía como que No pues no me la creo Digo pues es que Habiendo tanto talento Gente que tiene años En esto Este Gente Más famosa O mejor que yo Con más años Yo llevo este Cuatro años De luchador Este Pero yo creo que Las cosas pasan por algo Y Y pues no No voy a dejar Pasar esta oportunidad Lo voy a Aprovechar al máximo Y esperando pues Ese contrato Pues es una muy buena Noticia Damián Pues me imagino Que hay emoción En la familia Porque bueno Sigue la dinastía De Damián 666 Pero platícanos Que ha sido Este último año Que no te hemos visto En el Distrito Federal En el Estado de México Como era la costumbre Que ha sido De Damián 666 Bueno Ustedes no me han visto Pero yo si los he visto He estado viendo el canal Y he visto las Noticias Importantes De la lucha libre Que siempre las dan Ustedes Y pues Damián Se regresa A su ciudad natal Y retomo Mi carrera internacional Que he tenido Fui a Panamá Fui a Puerto Rico Estoy yendo A casi todo Estados Unidos Nueva York Los Ángeles Próximamente Vamos a Filadelfia Esa es la carrera La carrera Con la que empecé Es con la que estoy Siguiendo Y pues Haciendo raíces Otra vez aquí En Tijuana Este Que ha crecido Ha crecido mucho Viendo también Este Tanto talento Este Tijuanaense Que está saliendo Este Varios cambios Que hay Pero digo Este Esa es la Y entregarme A mi casa Que la verdad Este es un punto Bien importante Cuando Uno luchador Este Siempre sacrifica Uno a la familia Y se convierte Nada más La lucha libre La lucha libre La lucha libre Y este Pues yo creo que ahora Lo que no Lo que no viví Con mis hijos Este Lo estoy viviendo Con mis nietos La verdad Estoy muy contento De poder convivir Con ellos Es yo creo que algo Alguna faceta De la que la gente No sabe Han visto A Damian Arriba del rin Arriba de Alambre de púas Quebrando lámparas Y todo eso Pero ahora me toca La otra cara De la moneda Este Estando con mi familia Sabemos que es una parte importante Porque estás cerca De Estados Unidos Y sigues teniendo actividad Vas a regresar Incluso con la empresa Extreme Rising Pero en algún momento Se extraña la actividad De estar en el Distrito Federal Te gustaría regresar Pues te veíamos mucho En Naucalpan Te gustaría regresar Otra vez A tener actividad allá Claro que sí Digo Siempre lo he dicho La capital de la república Este Es Es el puente Para que te vea Toda la gente Es este Estar Activo Y la verdad Sí me gustaría Y yo creo que Este De regresar Voy a regresar A la que Siento como mi casa Última Que estuve Y la que Nos tendió muchísimo La mano Cuando nos volvimos Independientes Que es este Naucalpan La empresa IWRG Este El señor Este Moreno Fue el que nos Este Nos tendió la mano Y bueno Este Creo que Dimos grandes batallas Grandes encuentros Este La oportunidad que se nos dio Creo que la supimos aprovechar Y Y sí Quisiéramos regresar Hablando de otros temas Bueno Los conocemos muy bien Y los ubicamos Con el programa De la rebelión De los perros del mal Durante No sé Más de un año Casi dos años En 13 deportes Damián ¿Qué opinión te merece Que pues de esos perros Ya prácticamente No queda nada Que lo que hay ahorita Pues es realmente Una caricatura De lo que eran Los perros del mal Con Damián Con Halloween Con Bestia Con el hijo del perro aguayo Y hoy ya no queda nada Esa es la realidad Bueno Este Yo la verdad Muy contento De haber podido participar Y ser de los pioneros Este Con los perros del mal De un programa Que la verdad Este sí tenía Gran difusión Este Digo Me siento muy contento Porque hasta donde Yo estuve Trabajando Labrando Con Con Pedro Se sostuvo Y se mantuvo Un programa La verdad De mucha calidad O sea Así lo puedo decir Este Me gustó De ahora De ahora No sé Este Si Digo Me entero De que ya no está Del programa Pero no sé Cuáles sean Las circunstancias La verdad No sé Pedro Este tenía Muy bien Este Pues elaborado Su Sus Programas Y todo No sé Que habrá pasado De con él También creo que tenían Un programa De radio No sé Este Por internet Esto Eso fue hasta donde Yo me salí Yo sí me siento contento De haber podido participar Y haber crecido Con esa empresa Y en cuanto a tu opinión Porque ahora se habla Que el hijo del perro guayo Es técnico Y pues llegó Daga Llegó psicosis Pero pues No fueron como los perros Originales Como lo fue Halloween Como lo fue Damiano Como Y el hijo del perro guayo Sí Y Mr. Águila Y este Y Héctor Garza Que en paz descanse Sí fue una Este Un boom luchístico Pero yo creo que Se reunían Características Muy diferentes De cada uno Y la verdad Que teníamos Mucho carisma Este Yo creo que Esa etapa Esos perros del mal Nadie Absolutamente Nadie los va Nadie los va A poder tapar O sea Podrán integrar Luchadores Y todo eso Pero todo lo que hizo Héctor Lo que hizo Mr. Águila Lo que hizo Halloween Lo que hizo Damián Este En su momento Este X-Fly Estuvo también Bestia Yo creo que no lo van a No lo van a parar Ese carisma Que teníamos nosotros Este Que nos caracterizó No lo van a poder Este Tapar con nada Otro tema Bueno La familia de Tijuana Ahora que están de regreso Hay posibilidad de ver Una nueva familia de Tijuana También sabemos que Halloween Anda por acá ¿Qué se sabe de la calabaza asesina? ¿Tú que eres tan cercano a él? ¿Qué? Bueno Este Sí Efectivamente la calabaza Anda por acá Por este Por Tijuana Y ya hemos Este Hecho tercia Este Como la nueva familia de Tijuana Halloween La Bestia Y un servidor Y bueno Hemos dado Este Grandes encuentros Y todo Pero este De todos Cada quien Este Jala por este Por su lado Si los promotores Nos requieren Ahí estamos Este Pero por el momento Estoy haciendo mucho pareja Con Con Bestia Y para la Bestia Pues ya nos enteramos Que por ahí Posiblemente para febrero Ya venga la Bestia Junior Ya viene en camino La Bestia Junior Así es que Se une Alguien más A la familia de Tijuana Pero igual Este Muchas gracias Por tomarnos en cuenta Para la entrevista Y este Y esperen Cosas muy buenas Siempre decíamos lo mismo No esperen cosas buenas De De la familia De los perros De nosotros Pero si esperen Esperen cosas buenas De la familia de Tijuana Estamos ahorita Damián y yo Y este Hay mucho talento Aquí en Tijuana Este A lo mejor puede que Alguien más se una Pero este Oye Todavía no lo decimos Entonces ahorita Trabajando duro Para ver que pasa En Estados Unidos Y no Como siempre Contento Trabajando Y con mi gimnasio Con todo Dándole duro Desde Tijuana Gracias por recibirnos Y presentando a la Tercera generación Esta es la nueva faceta Que Este Arriba el rim Pues convertido Una bestia Una fiera Y bueno pues aquí Este La verdad les presento A Chaday Que este Es la adoración De esta casa Mírenla Este Yo creo que si va a salir Luchadora Si va a salir luchadora Y este Ya ves Ya quiere hablar Quiere agarrar Y dice Arriba los rudos Arriba los rudos Estamos de regreso En contra de silueta Duelo de tapatías También muy interesante En el coliseo Agua estarán por el título Regional full A dos de tres caídas Sin descalificación Además Troc de full XL de XNL Y coyote de RLL Estarán buscando El nuevo campeonato De la empresa full Muchos saludos A Chile Nos ven a través de internet Y por supuesto Pues mucha suerte Para su función de aniversario Yurico se presentó En la función de XMW En lo que fue Afuera de una iglesia En el centro De la ciudad Así que de esta manera Es como estaba haciendo equipo Herodes no se presentó Titán Ahí veíamos a Belial En ese duelo En contra de Estuquita Duelo de cuatro Contra cuatro Estuquita volaba Entre segunda y tercera Después Se lanzaba De esa manera Con el castigo Marcus Jr. Que es un gladiador Que ha llegado desde Nueva York Para XMW Ahí las tijeras De Yurico En la contralona De Lowrider Que también se presentó En esta función Herodes Jr. Con esa combinación Con Estuquita Y después El doble rodillazo Que buscaban Por la espalda La plancha Misil Utilizando las cuerdas De esta manera Wotan Para llevárselo Con esa deslucadora Después El A-Ride Crunch Deslucadora De Yurico Y el primer eliminado Era Lowrider Y la polémica Por supuesto Esta función Fue en domingo Cuando Yurico Estaba programado En Guerra de Titanes Vamos a escuchar Más adelante La explicación Herodes dejaba Fuera del camino A otro integrante Fly Warrior También quitaba Otro elemento Del camino Yurico dejaba Fuera Fly Warrior Después el jalón De cabellos En contra De Herodes Jr. Las patadas Suplex Con Puente Olímpico El rodillazo Y con esto La victoria Se la llevaron Este Di las gracias En mencionar empresa Este Me salgo Me salgo muy contenta Créeme Que soy la más feliz Hasta ahorita Este Pues mírame Qué feliz estoy Gracias a la empresa XMW Que me abrió las puertas Hoy es mi primer función Aquí de lucha Pues la verdad Me siento De maravilla Siento que se me quitó Un peso de encima Te lo juro Yo en mencionada empresa Siempre trabajé de rueda Perdí la oportunidad Como técnica Creo que nunca Me la quisieron dar La gente Estás de prueba De testigo Cómo me recibió la gente Soy la persona Más feliz del mundo Bendito Dios Que me distes Estos pantalones Para poder salir De este hoy En que estaba Llegaría una sorpresa Porque llegarían Gladiadores a atacar Sería el brazo Junior Y al final Se desató la revolución Porque hay un reto Que ha quedado Entre XMW Y entre Electrolucha Vamos a ver Qué es lo que sucede En próximas funciones Ahí el duelo Entre dólar Y entre el brazo Junior Mano a mano Ricky Marvin En contra de Ares Sí, muy mentalizado Ares a tratar De encontrar Un punto débil De Ricky Marvin Que sabemos Que es todo Categoría Mucha calidad Y que está acostumbrado A luchar arriba O abajo Del cuadrilátero Ahí el contacto Sobre la ceja Del encordado El rodillazo Buscaba con la STF Pero tenía que acercarse A las cuerdas El rodillazo A la cabeza Lazo al cuello Spanish Fly Que le daban Después con esa patada Respondía Ares Y el doble rodillazo Sobre el pecho Para Ricky Marvin El impacto Que le daba Sobre la lona Respondía Con esas patadas La caída Que tuvo Ricky Marvin Estaba en pie De guerra Todavía Ares Con ese lazo Al cuello La quebradora Que le aplicaban Luego le clava Las rodillas En la espalda La lanza Y en el duelo De cachetadas Respondía Con este lazo Al cuello Para dejarlo Sobre la lona Santa María Y después El deadline Y con esto La victoria Fue de Ricky Marvin Reconociendo El esfuerzo Que tuvo Ares En esta contienda Y llegaría El evento Estelar Con todo Y el párroco De la iglesia Una lucha extrema En donde estaba Flystar Demoledor Obscuro Y Ludark Tratando de quedarse El dólar También estaba incluido Con los palillos En la cabeza Que le daban a Flystar Gran cuadrangular En esta batalla Impresionante El nivel de destrucción Que presentaban arriba Y abajo Lámparas Guacales Sillas Palillos Y por supuesto Toda la violencia De la que Pueden alcanzar Ludar El dólar Se había también involucrado Y por supuesto El demoledor El segundo eliminado Oscuro Ya también Había quedado fuera Dólar Estaba fuera de combate El mortal Hacia atrás Y todo se iba a definir Entre Flystar Y entre el demoledor Con esta desnucadora Después El impacto En la lona La victoria Y el rey Del deathmatch Es el demoledor Demoledor Asesino de asesinos Es el número uno En lucha extrema Sí Una vez más Hemos ganado Nadie Nadie Se me puede parar Enfrente Saludos Para todos Tercera caída Wow Nuestros buenos amigos Del Coliseo Coacalco Presentan este domingo Magnífico Iron Lobby El jeque Contra el guerrero Maya De San Grasteca Además Ludemon Jr Cibernético Y Féric Contra Silver King Pentagón Jr Y el hijo Del fantasma Regresando De la pausa Tenemos una entrevista Con Jal Nos encontramos En las entrañas Del auditorio Fausto Gutiérrez De Tijuana El auditorio municipal De Tijuana Baja California José Manuel Con un gran conocido De la lucha libre De tercera caída Por supuesto La calabaza asesina Halloween Pues que nos dices Desapareciste del DF Ahora estás acá Tranquilo en Tijuana Antes que nada Para saludar A las estrellas De México Solamente una estrella De Tijuana Y más aquí En mi casa En Tijuana La verdad pues muy feliz Y muy contento Que estén aquí En mi casa En Tijuana Y un saludo A toda la gente De tercera caída Pues que les puedo decir Ya aquí en mi casa Con mi familia Con mi niña Con mis hijos Disfrutando un poco De la familia Pero si me tuve Que retirar de México Hace ya aproximadamente Cinco meses Pero muy tranquilo Con la familia Halloween Que fue lo que pasó Porque la última vez Que tuvimos oportunidad De verte Fue en triple manía Te vimos en vestidores Y ya después de ahí Te regresaste a Tijuana En triple manía Estabas pintado Para la lucha estelar Del hijo del perro aguayo Para empezar Yo luego quiero aclarar Esta vez por parte de ustedes Que nunca he hecho Una declaración Yo salí con las puertas abiertas En triple A Y hablé con el señor Roldown Porque en realidad Yo tenía unos problemas Personales en mi vida Que me estaba decayendo mucho Me estaba deprimiendo mucho En la Ciudad de México Pues como te digo Por mis hijos Que ya estaban luchando Pues sí Club Metallic Boy Que son mis hijos Que están luchando Mi niña Entonces se cuenta Que mi vida personal Se puso un poquito baja Y yo tuve unos problemas Con el señor Perro Aguayo Que mi respeto es para él También un saludo De trabajo también laboralmente Y ya mi estancia Con los perros del mal Pues ya no era muy buena He sido en triple manía Sí me dijeron Que me presentara yo En triple manía Para subir con los perros del mal Pero creo que No sé qué pasó Ya nadie me dijo Los vestidores nada Y lo que hice Pues agarré mi maleta Y salirme de triple manía Y irme para mi casa De ahí fue un poquito Mi molestia Y pues como te digo Después ya pidieron Más cosas personales Y tuve que ir a hablar Con el señor Roldown Y decirle que en verdad Yo me quería regresar Aquí a mi casa Tijuana Del cierre de este 2013 Estás en Tijuana Luchas aquí Me imagino Luchas en San Diego En Mexicali En algunas plazas por acá ¿Qué es lo que hace ahora La calabaza asesina? Pues mira Más que nada Encontrarme con mi mismo La verdad Esto fue mi rollo Venirme a Tijuana A mi casa Tengo tanto tiempo De estar aquí Ahorita lo que estoy Tratando mucho hacer Es con mis hijos Con mis dos hijos Tengo Metallic Boy Y Cíclope Tratar de prepararlos en la lucha Estar con mi hija Y en lo personal Le estoy echando muchas ganas Nuevamente Ya que quiero aclarar Otra cosa también Por lo que dices Mucha gente me ve muy delgado ahorita Quiero que sepan que Si estoy delgado No es porque anden las drogas Como se han dicho mucha gente Yo siempre he hablado de eso Ustedes saben que tuve una requerida Hace mucho tiempo No ando en drogas No ando nada malo Simplemente fuera de depresiones Que me lloran Creo que mi tipo de lucha ha sido Yo si algo vendo Es mi lucha libre No es mi vida privada O como me vea mi aspecto Yo creo que lo mejor que es hacer Es luchar Y eso lo he entregado al 100% Y sigo luchando Sigo siendo el 150% Luchador arriba de un ring Entonces no me critiquen Por mi aspecto Ahorita desgraciadamente Económicamente Está un poquito mala economía Como se pasan miles de cosas Pero yo espiritualmente Ya me siento muy bien Me siento contento Estoy trabajando muy bien Me estoy recuperando nuevamente A mi peso normal Nomás les digo nuevamente A la gente No me critiquen por como me veo Critiquen por mi trabajo Que es lo que mejor se hace Arriba de ring Y eso es luchar Hay posibilidad de ver nuevamente Esta familia de Tijuana Damián Halloween Aquí donde se formó Esa gran facción Que tuvo tanta fama Y que recorrió toda la república Nuevamente me junté Con mi compadre Damián Luchamos aquí exactamente Hace como un mes Ya como la familia de Tijuana Sobre la presentación La bestia Damián y un servidor Y si tenemos plan De volver a hacer La familia de Tijuana El año que viene Ya que en realidad Y no es también Por hablar aquí De mis compañeros de Tijuana Gracias a la plaza de Tijuana Hay muchos lechadores también Pero gracias a la plaza de Tijuana Que no le pone El sabor que nosotros le poníamos Hace tiempo Que éramos así De ese año La familia de Tijuana No digo que son malos Pero creo que les hace falta Ganas de luchar Ganas de entregarse al público Y eso venimos nuevamente Yudamián No enseñarles a los muchachos nuevos De aquí de Tijuana Lo que es motivarlos Fue mucha polémica Porque cuando anunciaste Tu salida de los perros Te fuiste con Lo que se formó De la nueva familia de Tijuana Que estaba supernova Incluido Que estaba zumbi En ese momento Y después una semana más Y regresas con los perros Y vuelves a aparecer en triple Ahí ¿Qué fue lo que sucedió? Mira Lo que pasa Que como todo el mundo lo sabe También pertencía También a los perros del mal Y pues él estaba más adentro En la oficina Porque trabajaba en la oficina Con el perro No sé qué clase de asociación Tenían ellos Y hubo un problema entre ellos Y Damián y la bestia Los más que tuvieron que salir Yo para ese tiempo Pues en realidad Yo nunca he sido gente del perro O sea nunca hemos sido amigos Fuimos compañeros Entonces yo decidí Podrime con Damián Pero a mí triple A me habló En aquel tiempo Me ofreció un contrato A Damián y al Mosco Nos le hablaron Entonces yo me fui con triple A Y le firmé el contrato Pero con la condición De que yo luchara Con los perros del mal Creo que No tengo que nada Que decirle a los perros Simplemente que eran perros Gracias, gracias perro Gracias Pedro Por los 7, 8 años Que estuvimos juntos Fue una carrera inolvidable Fue un viaje De muchas emociones Y muchos problemas Pero tengo por seguro Que estoy muy agradecido contigo Con la empresa Los perros del mal Muy agradecido con la empresa De triple A Pero en realidad Lo que yo más quiero ahorita Es estar con mi casa Con mi familia Y aquí lo que estoy haciendo Oye Jalowino Hay una gran función Esta noche En el auditorio Fausto Gutiérrez Y bueno Esta fue tu casa Mucho tiempo Y este cuadrilátero Atrás Atrás de los vestidores Es donde se han forjado Grandes, grandes estrellas Que han salido de Tijuana Para el mundo de la lucha libre Sí La verdad que es cierto Que estaba aquí atrás Yo aquí empecé a luchar A entrenar hace 30 años Tengo ya 27 años De luchador Todavía me tocó luchar A entrenar con el señor Superastro Que nos daba unas carrillones En aquel tiempo En aquel tiempo estaba Fobia el hermano de Nicho Después llegó Nicho Llegó el Thunderbird Llegó Colibri Que es Rey Misterio Varios luchadores Que hemos salido de aquí Llegó Tiger Muchos, muchos hemos salido de aquí Este ha sido como te digo El ring que todos hemos recorrido Este es el gimnasio Que todos hemos recorrido de Tijuana Y pues estoy en casa Aquí es donde hemos nacido Y aquí es donde Donde nunca haber Sí, no digo nunca haber salido Porque tuve que haber salido A demostrar quién era Pero estoy nuevamente en mi casa ¿Con Rey Misterio Tuviste la oportunidad de entrenar aquí? Mira, es otra cosa Quiero aclarar Y no es que nada Tengo nada contra el Rey Misterio Para mí, él me enseñó mucho Pero cuando fuimos parejas Como la familia de Tijuana Él me enseñó a ser bravo O sea, a defenderme A ser recio Yo nunca entrené con el Rey Misterio Todo el mundo piensa Que es mi maestro Yo en realidad Nunca, una vez No he entrenado con el señor Nunca fui alumno de él Pero sí le aprendí mucho como pareja Gracias señor Roldán Gracias Triple A Gracias a todos Próximamente Voy a estar en el México Sí los extraño mucho Pero ahorita Lo mío es Mi niña Mis hijos Y mi casa Les he puesto un gran saludo Porque aquí en Tijuana ¿Qué hay? Porque aquí en Tijuana Puro, cabrón Tijuanense Estamos de regreso Esto se presenta En el Auditorio Municipal de Tampico Lucha por el Campeonato WWA Contra máscaras Que estarán en disputa Sí, una dinámica Que ahorita vamos a explicar Carta Brava Fantasma de la Opara Y Cerebro Negro Le arrebataron los campeonatos Al Trío Fantasía Super Ratón Super Muñeco Y Super Pinocho Así es que Esta es como que la fecha final Donde todo se va a definir Y en el evento estelar Pirata Morgan L.A. Park y Canek Y Dr. Wagner Jr. Por el Campeonato IWL Este 14 de diciembre En Ciudad Madero Tamaulipas Y le damos la bienvenida A nuestros invitados Que tenemos Para hablar De lo que será Esta función Bienvenido Super Pinocho A Tercera Caída Muchas gracias Y aquí estamos Muy contentos con ustedes Para platicar Todo lo que quieran ¿Viene a decirnos la verdad O puras mentiras? No, pues puras verdades ¿Sí? No le va a crecer Ahí la nariz Es lo antagónico Del personaje Bienvenido Super Muñeco Gracias por estar aquí Por invitarnos A Tercera Caída Siempre los vemos Estamos al pendiente De lo que es El mágico mundo De la lucha libre Gracias Pues para platicar Con respecto De lo que será Esta función En el Auditorio Municipal De Tampico No han podido recuperar Ese campeonato de tríos En el Estado de México La verdad es que la gente Estaba muy contenta Porque el trío fantasía Llegaba a la IWL Y de inmediato Ponía el campeonato En la mesa ¿No era mucho riesgo Llegar a una nueva casa Y poner el título No, ya lo habíamos Pues esto Ya les habíamos ganado Entonces Creo que Era el momento Era un momento justo Por desgracia Pues Ganaron En la lucha Se gana y se pierde Y son muy buenos Son unos luchos Muy bien preparados Podría decirse Que son Jóvenes Adultos En la lucha libre Ya porque Ya tienen tiempo Y tienen una carrera Ya cementada Y sí Nos ganaron Nos ganaron bien ¿Para qué? ¿Para qué? Llorar Bueno Lo fablearon Fablearon a Supermuñeco Sí Pero Pero a lo que me reviene Es que cuando el referee Dice Si se gana Se gana Entonces ¿Para qué lloramos? Mejor Nos preparamos Fuerte Más fuerte Y ahora En Tampico Vamos a demostrar Que el trío fantasía Sigue siendo El mejor trío Que hay en México Y de ahí Supermuñeco Inició una guerra En donde ustedes lo dijeron Nosotros tres Sabemos lo que es ser Luchadores rubros Lo que pasa es que ellos Piensan Nosotros Nosotros al principio De nuestra carrera Fuimos rudos Yo fui luchador rudo Como el Sanguinario Junior Mucha gente no lo sabe Posteriormente Adopté el personaje De Supermuñeco Pero Nosotros nos iniciamos rudos Inclusive El ratón también fue rudo Mi pareja también fue rudo Entonces estos muchachos Entonces estos muchachos Pensaban que nos iban Nos iban a sorprender Con sus cadenas Con sus sillas Pero no pasó nada Son buenos Son buenos No cabe duda Están preparados No crean que están Muy muchachos Dentro de la lucha libre Ya tienen bastante tiempo Pero creo que vamos a dar una gran batalla En Tampico Una sorpresa que no esperaba La secta negra No Así que no se puede descartar algo Una sorpresa También ya les vamos a tener una sorpresita No sabemos Es mi hermano Lo quiero mucho Y le heredé el nombre a él ¿Qué tuvieron en su momento La secta negra Que no pudieron hacer Ni Shuel Guerrero Ni Scorpio Junior Ni Black Terry Para arrebatarles ese campeonato Y vaya que tuvieron oportunidad Su juventud Su empuje Su fuerza Son muy buenos Son muy buenos muchachos Luchadores Este Creo que Que estaban Estaban en su casa Muchas cosas se conjuntaron Estaban Este Festejando un Un año de su empresa Y muchas cosas Pero también Como lo vieron Este Hubo Un Paul ahí Pero como te digo No le lloramos Sino que simplemente Nos preparamos fuertemente Y a diario Este Para ganarles Esta vez en Tampico La gente Que nos vaya a ver Y que vaya a ver A esta empresa Muy innovadora Por cierto Les va a ayudar Un gran Un gran gusto Porque Vamos a hacer una lucha Inolvidable Este Todas las cosas Están hechas Para que Para que sea Un luchonón Como se dice Y invitamos a toda la gente A Tampico Para que nos vaya a ver Y vean Que el trío fantasía Sigue siendo Como te dije Hace un rato El mejor trío de México Y si no es que De todo el mundo Supermuñeco La modalidad De este sábado Es muy interesante Ellos tienen los campeonatos Exponen el título Y una cabellera Y ustedes Exponen las máscaras Las máscaras Y el capitán De nosotros Si pierde Se quita la máscara Normalmente Supermuñeco Es el capitán No, va a ser el capitán Que siga Por mayores de votos Supermuñeco Va a ser el capitán En el próximo sábado Pues yo le entro A lo que sea Ya ves que no me rajo Ya cayó Coco Rojo Cayó Coco Verde En Guadalajara El médico asesino En Tijuana Laxeado En Ciudad Juárez Chihuahua O sea Hemos tenido Ya mucha lona recorrida Ya son 30 años De carrera profesional Mía Más aparte Los que luché Como sanguinario De rudo Entonces Ahora sí que no me espanta Nada Firmamos Con la plena conciencia Que puedo perder Y si me gana Me la quito Y como le he dicho En otras En otras entrevistas Con ustedes Yo me Me retiro De la lucha libre En el momento Que el supermuñeco Pierda la máscara Yo no voy a estar Me presentando Ay este Pobrecito Ya la perdió Y ando aquí Hago 100 representaciones Y no Me voy Te lo juro Es una promesa Que yo le hice A la Virgen de Guadalupe Que por cierto Mañana es su cumpleaños Claro Y que en el momento Que yo pierda la máscara El supermuñeco Se desaparece ¿Cuántas máscaras Tiene en su vitrina? 100 100 máscaras La última Fue la de Coco Verde En el Festival Mundial De Lucha Libre Cabelleras He rapado a gente Muy importante Como el Indómito El Tejano El Espanto Junior Que posteriormente Fue Pentagón Popitecus El Príncipe Odín El Comanche En mi carrera Barba Negra Puma Valderrama Mucha gente Muy importante Entonces Todo eso He acumulado Y muchos consejos De gente Muy importante Como Aníbal Ismar El Solitario En paz descanse Del señor Guajardo De tanta gente Entonces El abrir el camino Para los niños No fue fácil Pero hubo una gente Muy importante Dentro de mi vida Que fueron todos los niños Los que nos abrazaron Y creo que El Trio Fantasía Va a seguir adelante ¿Cuánto tiempo No lo sé? Como dijo José Alfredo Jiménez El dinero No sé ni dónde Lo tiré Pero los aplausos Me los llevo Hasta la muerte En conjunto Pues no es el primer reto Que tienen Como Trio Fantasía Claro que sí Hemos tenido Importantes Encuentros Y ven Casi la mayoría Hemos salido Con la mano en alto Esta creo que No va a ser la excepción Sí tengo un poco De temor Pero Estamos mentalizados Para ganar Para ganar A como dé lugar Pues sí Muchas felicidades Por supuesto A la IWL Que lleva un gran cartel Y los invitamos A que nos acompañen A ver El top 10 De esta semana Los 10 mejores momentos Si quieren comentar algo Adelante Porque esta es una sección Muy muy particular De la sección Concentida De tercera caída Este es el top 10 Junkie En la arena Afición Con ese lazo Y el riesgo Supermuñeco Que tienen ahora Claro Los luchadores jóvenes Al rato No ahorita Cuando tengan ya más años Es cuando las lesiones Empiezan a salir El propio Junkie Trató de impactar A Ed Fly Pero cayó en la trampa De Slayer Park Y de Ed Fly Lo aventaron Contra las primeras filas De madera En la arena Afición Momento número 8 Estuquita Y qué forma De girar De Superfinocho Sí Una técnica De alto Alto calibre Y le echan muchas ganas Momento número 7 Okada Cómo atrapa a Naito Y cómo convierte En una quebradora Para castigar El campeón De New Japan Sí, muy peligrosa Muy peligrosa Ese castigo Necesita mucha fuerza Una gran técnica Para aplicar ese movimiento Momento número 6 Averno La lucha En la que perdió El campeonato Pero vendió carísima La derroca Se esforzó al máximo Y explotó Todos sus recursos Incluido este Mortal hacia el frente Hacia el suelo Para caerle encima a Titán Momento número 5 La Magnífica Con ese giro En el aire Saludos a Guadalajara Magnífico movimiento La Magnífica La Magnífica Habrá una lucha femenil En DTU 6 Y con una lucha de una sorpresa Así castigaba El ángel del misterio Y como clavaba la cabeza De Caled Sobre la lona Estos dos gladiadores Junto a otros cuatro Estarán exponiendo la máscara Saludos hasta Tijuana Estaremos allá el domingo Y el hijo del rey misterio Pasa por encima Del esquinero Del poste Y le cae encima Con ese mortal Saludos al frente Al hijo del solitario Muy pronto El hijo del rey misterio Momento número 2 Titán Volando por encima De los aficionados Sobre esa rampa De la arena México Y cayendo con todo Sobre Averno El nuevo campeón Nacional de peso Muy bueno luchador Los dos Excelente calidad La que se ha visto En la arena México Momento número 1 Fly Warrior Sobre Marcus Jr Que quebradora En la función De XMW El castigo con todo Sobre la espalda Por parte de Fly Warrior Hay momentos Menos Menos 2 Miedo extremo Pues La salió volando Era un bote Que estaba clavado En un palo Sale volando Lo bueno es que no le pegó A algún fotógrafo Y el menos 1 Vamos a escuchar Porque igual se acuerda El super muñeco Y preguntarle algo A las chicas explosivas A el matemático A super payaso A el hijo de Fismas Super muñeco Super muñeco Perdón Super muñeco Tranquilo Tranquilo Fuera de cámara Me das la ¿Ves? A el matemático A super payaso A el hijo de Fismas Super muñeco Super muñeco Perdón Super muñeco Tranquilo Bueno al final Si se llevó un castigo En la mano Lo que pasa es que no Quise lastimarlo más Porque el otro día Me regañaron Atrás de cámaras De que Me iba lastimando yo Locutores Y dije no Mejor me calmo ¿Le hubieran felicitado? ¿Cuál es? No lo sé Pero si le dije Un apretón de muñeca Muchas gracias Super muñeco Super pinucho Nos vemos el sábado Muchas gracias Y a toda la gente De Tamaulipas Un abrazo Un beso A toda la gente De Tamaulipas El 13 Ah tienes una expo ¿Va? Sí Una expo El 13 Y vamos a hablar De Monterrey Con René Guajardo Jr El domingo Dios mediante Y un abrazo Feliz navidad A toda la gente A todos los niños Feliz Reyes Y empieza el Guadalupe Reyes Desde mañana Oye Para Chú el guerrero ¿Qué le dicen antes de terminar? Es que aquí lo estoy esperando Con los brazos abiertos Espero que no me haya quitado La máscara El sábado Pero lo sigo retando Máscara contra máscara El maestro del Hamli Aquí estoy Para servir Nos vemos Esperamos a toda la gente Gracias 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 a Supermuñeco A Superpinocho Me invitan Nos vemos La próxima semana En Tercera Caída